¡Oscar! 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 La solución es poder vivir, sin tener que trabajar y encontrar una buena vacina para tener a que amar. La solución es poder vivir, sin tener que trabajar, sin tener que trabajar, sin tener que trabajar. La solución es poder vivir. La solución es poder vivir, sin tener que trabajar, sin tener que trabajar. La solución es poder vivir, sin tener que trabajar.